Es difícil ver la realidad Cuando las penas nos hacen mal Confundimos el dolor con la poesía Y la calle nos lastima al caminar Buscas pedacitos de aquel cielo Y no encuentras más que tu ventana Ya la luna se dibujó un sol de enero Ya no hay tiempo que dé para llorar ¿A dónde vas? Me encanta el corazón Los días que vendrán Que quedan por vivir Y si el dolor te tira para atrás Te puedes levantar Podés vivir Una madrugada en el balcón Te acompaña sin pedir perdón Las ventanas van llamando a la mañana Y se rían en el rojo de este sol Un poco de luces y un papel Me ayudan a verte sin la piel Yo te canto para siempre Para que cantemos juntos esta vez ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Te canta el corazón Los días que vendrán Que quedan por vivir Si el dolor te tira para atrás Te puedes levantar Podés vivir Me ayudan a verte sin la piel Y se rían en el rojo de este sol Y se rían en el rojo de este sol Y se rían en el rojo de este sol ¡Suscríbete al canal!